Y para ti me quedó Libra, ay Libra, pues ahora sí como que no vamos a librar nada Porque andas con chismes, acuérdate que chisme regado jamás aclarado Así es que hay que echarle muchas ganas de estar de mentirosillo Y que te cuentan que fulanita y que sutanito, tú no te metas en esos enredos Agarra el toro por los cuernos si están hablando de ti Cuidado que alguien hable mal de ti porque al rato hablan del otro y del otro y del otro Va a haber un poquito de chismes, libre estas batallas, hay un poquito de preocupación estomacal también Tienes ahí como que te duele la cabecilla, que tanto calor, a cuidarse el cuerpo La salud que es lo más importante y lo primordial y a dejar de estar chismorreando A callarse la boca, me quedo Libra